El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15 mil en contingente año del 68, que pena me da acordarme la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente los estudiantes lograron un hermoso contingente de pronto rayan el cielo, cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece busco refugio y la tropa en todas partes aparece alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro luego sobre Tlatelolco, llueve el fuego muy tubido que fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles armados los militares, desarmados los civiles 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado quieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra ya vio que vamos unidos estudiantes con el pueblo contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno recordar a los muchachos contra la pared sus caras las manos sobre la nuca y el derecho entre las balas jóvenes manos en alto con la B de la victoria B de Vallejo nos dicen los de la preparatoria tiras de muertos y heridos solo por una protesta el pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta que cruenta fue la matanza hasta de bellas criaturas como te escurre la sangre plaza de las tres culturas y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo el presidente le aumenta al ejército los sueldos el 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Platelolco 15 mil en contingente el 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a los